Hablando del mundo de prótesis y de prótesis de pierna la primera pregunta que a muchos se nos viene a la cabeza es cuánto cuestan las prótesis así que para eso me acompaña hoy David Berastegui. David, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien Aron, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Vamos ahora a aclararle mucho la duda de muchas personas que dicen y cuánto cuestan las prótesis y hablamos de las prótesis del nivel más alto, del nivel 4 y movilidad, así que a ver primero que nada ¿cómo se clasifican las prótesis de vida? Aron, son del 1 al 4, la movilidad 4 es la que más se parece al movimiento anatómico de la pierna no amputada y va bajando movilidad 3, movilidad 2, movilidad 1. Cabe resaltar que ya hicimos hace dos años este video, ¿te acuerdas? Sí. Y yo lo que aprendí en el tiempo es que ya en cada movilidad tiene sus diferencias, la movilidad 4 tiene sus versiones. Ya no es tan cerrada como antes, 1, 2, 3, 4 y tantana. Exacto, la movilidad 3 tiene sus versiones, entonces pues nos dimos la tarea de hacer estos videos, en este momento es el video de la movilidad 4 con pistón hidráulico. Trasemoral. Sí, que nosotros manejamos, ¿verdad? Porque hay varias rodillas, es lo que nosotros estamos ofreciendo, lo que a mí más me gusta, lo que creo que tiene mejores garantías, que tiene mejor funcionalidad y que tiene bastante, bastante buen uso, digamos. Y el paciente amputado lo entendemos como que es la prótesis, hablando de arriba de rodilla, que es la que más se parece a la pierna natural, ¿no? Sí. Y mencionar que ya arriba de estas sigue en la gama electrónica, en la gama electrónica ya son precios mucho más elevados, que no vamos a hablar en este video, pero nada más que quede clara esa situación. Que hay posibilidad también para algo ya más arriba, ¿no? Sí, que es una rodilla con sensores electrónicos que actúa el pistón en base a la inteligencia del sensor. Pero hablemos a nivel terrenal, que el nivel 4 es el más alto en ese sentido, pues bueno, ¿cómo arrancamos con este nivel 4? Empezaríamos con la 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Ok. 4.1, ¿cuál sería? Rodilla hidráulica 6H30, rusa, tiene a lo mucho un año en el mercado y es una copia en funcionalidad de la 3R80. Por fin alguna marca pudo copiar las cualidades de la 3R80, la hemos usado con varios pacientes y funciona bastante bien. 4.1, se combina con un pie de fibra de carbono, ¿sí? No es este pie, es el pie que tenía ahorita disponible para el video, pero es fibra de carbono tobillo alto, ¿sí? Tobillo alto es más o menos como 10 centímetros se asoma el tobillo de la base del pie. Ok. Ok, 4.1. Sí, 4.1 sería esto y te incluye un rotador también de la marca Metis, que es rusa, ¿sí? Ese sería el 4.1. Precio, 195 mil pesos, cuesta esta opción. Es la opción más económica, es bastante costosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de una prótesis de alta gama, de alta movilidad. O sea, entre las cuatro que son las más altas, la 4.1, 195 mil pesos. Correcto. Ahorita al final vamos a decir qué es lo que incluye el precio de cada una, ¿sale? 4.2. La famosa 3R80, ¿sí? Con pie de fibra de vidrio espacial Rushfoot de tobillo bajo, ¿sí? Este es tobillo alto, el que tengo ahorita en mis manos es tobillo alto, pero el tobillo bajo llega más o menos como por aquí, es decir, son como unos 7 centímetros los que se asoman el tobillo, ¿sí? Y te incluye el rotador Ruso Metis. Ese cuesta 235 mil pesos. Ok, 4.2. 4.2. Ok. Seguimos a la 4.3, sería 3R80 con el tobillo alto, que es creo que la opción pues que en nuestra estructural, cuando alguien quiere una movilidad 4, es la que más se mueve. Ajá. Con el rotador autoboca alemán, ¿ok? Entonces sería 3R80, la famosa 3R80 con pie Rush, High Pro, tobillo alto. High Pro son como los que usaron, ¿sí? Esos. Que hemos hecho muchos videos de esos pies. De hecho aquí tengo una paciente que estamos atendiendo, ¿ok? Que sería así. Realmente es la 4.3. Lo más le falta a su rotador a cargo. 4.3. 4.3. Rush Tobillo alto, 3R80, rotador. El socket, como dijo Aaron, vamos a hablar más tarde, más adelante de él. Ok. ¿Costo de la 4.3? 265 mil. A partir de la 4.3 ya te incluye el cover de 3D o de fibra de carbono, que son covers más estéticos. La 4.1 y la 4.2, por ese precio te incluye el cover de esponja, que es como el chamorrito café, que se ve como... Que es opcional, o sea, el de esponja es opcional. Si lo quiere el paciente, si no, pues no se le pone el 4.3 y 4, como dijo David, va este, porque si quieres tú lucir un chamorro más estético, más moldeado, no así como el mío que está muy flaquito, pero así un poquito más... Cubres, cubres, cubres. Más bonito. Los tubos. 4.4, la opción más cara, más costosa, que es la Roya 3R85, que ahorita no tenemos, pero bueno, aquí lo metemos en imágenes en el video, que es la versión más avanzada, más nueva de Otto Bock, que vino a renovar a la 3R80. Pregunta rápida de paciente, ¿qué tanta diferencia real hay en la 3R80 y 3R85? Tiene más monerías. ¿Qué son monerías la 3R85? La 3R80, pues tienes para regularla, igual la hidráulica rusa, hay que moverla aquí con un cilindro. Manualmente, digámoslo así. Sí, con mucha... con mucha... con necesitas entrenamiento específico. Y para bloquearla en extensión, necesitas ponerle presión a la punta, cuando le pones presión a la punta, bajas los seguritos y se bloquea. 3R85 tiene un botoncito para bloquear, o sea, un botoncito manual, muy sencillo. ¿Qué más fácil? Las ajustes del cilindro posterior, ya no los haces así con tanta... con tanta expertise, sino que lo haces más bien de una manera muy sencilla por delante. O sea, básicamente, si fuera un carro, tiene más sensores. O sea, más sensores de proximidad, de reversa, tiene más... Más comodidad, por lo menos, o sea, interpretado por un paciente, no más comodidad. Sabes que más que comodidad, es más ergonómica en cuestiones de los ajustes. Ok. Y poderla bloquear y todo eso. Ok. Pero sube bastante el precio, a comparación de las otras. Esa es 4.4, cuesta 430 mil pesos. Ya sé, te vas a estar los 430 mil. Con pie rush, tobillo alto. Pie rush, tobillo alto. Y rotador alemán. 3R85, esa sería la 4.4. A ver, resumen, pues, entonces, 4.1, 195. Correcto. 4.2, 230. Correcto. 4.3, 265. Correcto. 265, sí. Y 4.4, 430. Órale, ahora hablemos qué es lo que incluye. Sabemos que incluye todo un año de servicio, desde que se arranca con el paciente, todo un año, y hasta cinco sockets de prueba, ¿no? Que es bien importante eso. Mira, te incluye el socket de prueba, en un año vas a usar cinco sockets de prueba aproximadamente, puede ser que menos. Y eso te incluye el seguimiento. Si tu muñón se hace delgado, que se va a hacer, pues, bueno, te vamos, te vamos, vamos acompañándote hasta que el muñón va perdiendo el edema o la inflamación de la amputación y del uso. Vamos a ir cambiando. Y al final, ya cuando el muñón toma su forma final, te incluye el socket de fibra de carbono. Este socket... Se está trabajando ahorita. Sí, está por terminarse, pero bueno, aquí sí lo blanco, que sería la orilla flexible. Y la fibra de carbono, que ya le da mucha resistencia. Y si quiere un diseño, pues ahí está un ejemplo. Sí, por ejemplo, que tiene un diseño de Black Panther. Este... Esto es lo que te incluye. Importante mencionar, este video, pues, es de movilidad 4. Habría que ser otro, va a estar pendiente el de movilidad 3. 3. Porque también tiene sus versiones. También, exactamente, sí. Y ya una parte de movilidad 4, desde 4.1, ya estás del otro lado en cuestiones de movilidad. De independencia, ¿no? De seguridad, de confianza. Fíjate que es la parte que se me hace muy importante, ¿no? Porque muchas veces queríamos acceder a una movilidad 4, pero estaba muy cerrado el precio a tal y dices, ¡ay, caray, 200 y tantos! O 430. Exactamente, ¿no? Pero ahorita ya es la variabilidad de casa. Hay una 4, pero más barata, pues, puede ser esa, ¿no? O como tú dices, la 3 también, que haremos un video más adelante de las 3, que tienen sus variables. Es la parte, para uno como paciente, importante, porque dices, bueno, ya no me voy a brincar hasta allá, ya aquí, pero ando muy bien en movilidad. Sí. Algo que se me pasó a mencionar, muy importante. Hablamos del año de garantía de seguimiento de los sockets. Pero, ¿qué onda con los, yo le digo, le digo los fierros? ¿Qué onda con los fierros sofisticados? ¿Qué onda con las garantías? Las fábricas te ofrecen dos años de garantía. O sea, dos años de garantía en rodillas, dos años de garantía en 10, dos años de garantía en rotador, y esa es la garantía que nosotros podemos ofrecer. Ok. Y otra cosa muy importante mencionar, tengo 10 años usando rodillas protésicas, adaptando rodillas protésicas, y estas dos rodillas que les acabo de preguntar son las que a mí más me gustan en cuestiones de garantías. O sea, quiere decir, que si le llega a pasar algo, bueno, para empezar, que es a la que le pasa menos cosas, porque una rodilla hidráulica se le va a salir el aceite eventualmente. Y eventualmente es que por lo menos se le salga después de 5 a 7 o 8 años de uso. Me ha tocado otras rodillas de otras marcas que a los dos años ya andan con el líquido de fuera, con el aceite de fuera, y ya perdiste la garantía. Entonces, para mí es mucha pena decirle al paciente, oye, pagaste toda esta cantidad de dinero, y ya tu rodilla ya está disfuncional porque tiene un aceite y no tiene aceite. Y ya cuando no tiene aceite es solo una bisagra. En cambio, estas dos rodillas, yo he visto que funcionan bastante bien, que tienen su mecanismo para cuidar el líquido, el aceite, muy bien guardado en el cilindro. Entonces, por eso a mí me gusta. Y un promedio de uso, digamos, ok, son dos años de garantía con la marca, con la fábrica, pero bueno, a ver, tres, cuatro años, ¿jala bien todavía? ¿Funcionan bien o más o menos? Yo, en mi experiencia, son de 7 a 8 años en un paciente muy activo. ¿Que jalan bien? Sí. Ya en paciente más tranquilo, pues puede durar hasta 10 años. Ese punto es importante porque, a ver, yo voy a invertirle tal cantidad, depende de lo que yo quiera, ¿no? Pero yo sé que esa inversión que voy a hacer, bueno, me va a durar unos 5 o 6 años de pérdida, ¿no? Ya sé que en ese tiempo me relajo en el sentido que otra inversión fuerte no lo haces. Sí, y tiene que invertir en la rodilla porque el pie realmente es muy difícil que le pase algo y el socket si ya quedó bien en el ajuste, pues ya. Exactamente. Y otra cosa muy importante, estos precios, que algo no mencioné, son sin liner. Ok. ¿Hay un costo extra si es el mismo en el tema de liner? Si necesitas, si tu muñón necesita liner, pues son 12 mil pesos más a comparación de todo lo que acabo de mencionar. Ok, perfecto. Pero, desde mi experiencia, nuestro equipo de protesistas, te podemos decir que más o menos el 80% de los pacientes de nosotros son sin liner. Su acción directa, ¿no? Que se conoce así. Directo de la piel. Usamos el otro 20% para muñones cortos, para muñones complicados de alguna situación, entonces ahí hay que aclarar eso también. ¿Algún dato más extra que sea necesario? Pues nada, que aquí está este video con los precios. Actualizados. Ajá, 2024. Como dijiste, siempre la primera pregunta es, ¿cuánto cuesta? Nos hemos dado la tarea de ser transparentes y de explicar los precios. ¿Por qué? Porque los precios es algo que tú tienes que ver, valorar. Sí, para tomar la decisión, ¿no? Claro, tomar la decisión. Amigos, ya saben, cualquier duda o pregunta extra que tengan, aquí en los comentarios ponla. La iremos resolviendo en videos más adelantitos, ¿sí? O aquí también, pues, en un comentario lo respondemos. Dale like a este video, por favor, y sobre todo, compártelo. Al Mundo Amputado nos interesa saber esa parte de cuánto cuestan los precios. Para saber si me meto a preguntar más o si mejor yo estoy fuera de ese rango y mejor me voy a la 3 o a la 2 o a la que tú quieras, ¿no? Ponlo en comentarios, comparte, comenta y seguimos aquí en el Mundo de Proteis compartiendo más información que a ti te va a interesar. Dale, muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.